Hola mi linda y especial familia de Sonidos del Mar, mil bendiciones para todos ustedes. Este es tu horóscopo Leo año 2021, año de recuperar energía y sobre todo también de reconectarte con tu ámbito personal y familiar, de reencontrarte con aquellas personas que más quieres, pero Leo también es momento de evolucionar con respecto a la sabiduría. No seas tan ermitaño, no te pongas tan tosco con las personas que te quieren en realidad, comparte un poco más de espacios y de tiempos. La comunicación Leo es muy importante para ti durante este año 2021, año en el cual recogerás frutos, pero también saldrás de ese ciclo de soledad y de ese ciclo que ha sido difícil para ti de reencontrar nuevas personas que te den realmente valor a lo que tienes y quieres. En la parte de la salud, muy importante cuidar las extremidades, pero también cuidar los dolores de cabeza, Leo. Eres una persona que se concentra bastante cuando quieres a alguien en su bienestar y en ser un poco acaparador de sus espacios y buscas el estar protegiéndole en todo momento. Es por eso que es muy importante para ti, Leo, el conseguir a una persona que valore tu amor, pero también, Leo, que se deje ayudar de ese cariño que tú tienes y de esa protección que quieres dar a las personas que quieres en realidad. Leo, color para ti es el color amarillo, color que transmutará en el cambio, la creatividad, pero también en el amor. Es por eso, Leo, que uses algo de color amarillo o puedes prender una veladora de color amarillo restableciendo cada sueño y cada meta que tienes para este año 2021. Recuerda que la fe mueve montañas y aquellas cosas que no lograste hacer durante este 2020, las podrás realizar en el 2021 con paciencia, tranquilidad y sobre todo también con creatividad, ya que, Leo, vienen para ti nuevos proyectos, pero también vienen movimientos bastante fuertes de personalidad, Leo. Es por eso que iniciarás con nuevas prácticas, nuevos esquemas, nuevas cosas. Para el tema laboral, Leo, muy importante para ti el enfocarte en lo positivo. Fíjate, Leo, que te sale una carta bastante curiosa y es la carta del diablo. Son nuevos inicios, nuevos ciclos, Leo, pero tienes que concentrarte siempre en una parte positiva para no aquejarte a las partes negativas. No busques, digamos, el esquivo o no busques el camino más corto, sino que busca el camino que quieres vivir y el camino que te llena de felicidad. Puede que este camino tenga algunos obstáculos o algunas dificultades, pero al conseguir cada meta o cada cosa positiva, va a ser una realización y una renovación para ti en diferentes temas. Es por eso, Leo, que aconsejo en todo momento que conserves la calma, pero también, Leo, que te acerques a la seguridad y la fortaleza. En el ámbito de la proyección económica, Leo, mueren algunos planes y proyectos que ves que no fueron viables o no tenían nada de coherencia, pero renacen nuevas metas, renacen nuevos proyectos, renacen nuevos sueños. Es por eso que para los nacidos bajo este signo Leo, será un momento de superar nuevas, digamos, expectativas para ti durante este año 2021. Recuerda muy bien, color amarillo, color de activación a la prosperidad y color que te permitirá restablecer cambios. Para aconsejo de este año en el horóscopo, aconsejo a todos los regidos bajo este signo que conserven una gran organización de su economía, que les permitirá establecer equilibrios y no pérdidas bajo diferentes cambios que nos llevan durante este año 2021. Estamos superando una crisis, pero también estamos superando diferentes dificultades que nos pusimos nosotros mismos al pensar que íbamos a quedar, Leo, con atrasos de los demás años anteriores que fueron difíciles, pero es importante evolucionar con el cariño que te tienen y con la gente que te quiere. Leo, bendiciones para ti en este año y sobre todo, todo mi pensamiento positivo. Leo, que Dios y la bendición de todos los santos te acompañe. Leo, que Dios y la bendición de todos los santos te acompañe. Leo, que Dios y la bendición de todos los santos te acompañe. Leo, que Dios y la bendición de todos los santos te acompañe. Leo, que Dios y la bendición de todos los santos te acompañe. Gracias.